hola hola qué tal muy pero muy buenos días tengan todos ustedes gracias por estar en un especial de verano 2019 para mí es un gusto y más un gusto un placer el día de hoy acompañarles a todos ustedes hoy día jueves verdad así que el día de hoy por supuesto me encuentro muy bien acompañada con nuestro compañero mario maradiaga que le damos la cordial bienvenida bueno así es muchas gracias gracias por estar con nosotros pendientes muy alegre bueno empezamos la semana santa con pie derecho y ya estamos llegando a mediados y bueno estamos muy bien bueno yo también estoy muy bien acompañado anda muy guapa nancy déjeme decirle anda muy muy guapa y bueno de todas maneras nosotros disfrutando de este riquísimo ambiente conociendo diferentes balnearios en nuestro departamento de colón y fuera del departamento también bueno es para disfrutar es para estas son las vacaciones 2019 para poder disfrutar en familia con los amigos con los compañeros de trabajo en pareja bueno en fin hay que salir de casa no precisamente hay que gastar dinero fuera de lo normal pero de todas maneras creo que salir una vez al año no hace daño y que esté siempre en el presupuesto verdad mario no no excedernos pero realmente esta semana santa pues sabemos que es una semana en el cual muchas personas se desplazan en todo el territorio nacional pero aquí en nuestra en nuestro país honduras pues sabemos que hay muchísimos lugares donde visitar donde ir donde disfrutar como usted dice mario con nuestras amistades con nuestros nuestra familia más que todo verdad porque es una semana a dedicar a nuestra familia así que la bienvenida es para todos ustedes y nosotros como cada mañana vamos a comenzar o iniciando más que todo esta revista maturina hola colón con lo que es el versículo del día así que veamos y nuestro versículo nos dice lo siguiente porque yo soy el señor tu dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré eso nos dice isaías 41 13 así que es un versículo del cual a mí me gusta muchísimo porque nos hace saber y recordar que tenemos un dios que siempre está a nuestro lado mario bueno así es nancy hay que darle siempre gracias a dios por todo ya sea que nos vaya bien o sea que nos vaya mal creo que para todo hay tiempo tiempo de bien tiempo de mal hay que sentirse alegre en todo momento siempre y cuando si hay trabajo haya salud o viceversa si no hay una cosa pues que haya otra y se repone pero hay que darle gracias a dios en todo momento porque muchas personas desean estar hoy con vida pero lastimosamente no pudieron llegar y bueno si usted está en su casa disfrutando de la programación también usted de las personas que no le gusta salir bueno entonces disfrute del ambiente que nosotros vamos a ponerle porque falta muchísimo todavía que recorrer vamos a estar conociendo este lugar punta a punta para que usted vea y pues el próximo año se anima a salir bueno anímese a salir hay que disfrutar este riquísimo sol hay que saberlo hay que saberlo malgastar verdad bueno así es más adelante vamos a estar dando detalles del lugar que nos encontramos y nos vamos a ir con lo que es la frase del día y la frase nos dice lo siguiente un hombre viaja por todo el mundo en busca de lo que necesitaba y regresa a casa a encontrarlo esta es una frase que nos llama o nos lleva mucho a reflexionar que a veces nunca estamos a gusto donde dios nos tiene a veces deseamos andar en lugares extraordinarios sin saber que el mejor lugar para todo ser humano es su propio hogar verdad bueno ya tocando ese tema Nancy hay que hay que saberlo que en casa está todo está el apoyo tanto moral espiritual y creo que estar en el hogar nosotros que somos adultos ya nosotros ya entendemos un poquito de ese tema yo creo que el hogar es el único lugar donde usted puede encontrar el apoyo que usted necesita uno de hombre muchas veces ustedes las mujeres pues siempre van a estar en casa pero uno de varón siempre anda buscando en la calle lo que lo que no ha perdido yo creo que a veces nosotros somos mal agradecidos porque a veces el que mucho abarca poco aprieta yo creo que hay que saber hay que saber valorar las cosas cuando uno las tiene y hay que reflexionar hay que entender que en casa está lo que uno necesita desde que uno se levanta ya está la tacita de cafecito ahí como no va a estar alegre y una sonrisita de nuestros hijos y eso es lo mejor Nancy bueno a ver qué sorpresa tenemos por ahora Nancy bueno así es Mario nosotros continuamos fíjese que yo estaba preocupada pues no tenía un espejo acá pero cuando usted me voltea a ver a mí pues yo digo bueno esto lo ando mal pero bueno bueno así es Mario nosotros en ese momento nos vamos a cumplir nuestra primera pausa comercial usted no nos cambie que al regresar venimos con mucho más y